Hola, bienvenidos a este espacio informativo, la gran fuerza de México. El día de hoy nos encontramos en el Cuerpo de Guardias Presidenciales, cuya función principal es la de garantizar la seguridad del Presidente de la República, su familia, su residencia y demás instalaciones. El Cuerpo de Guardias Presidenciales reúne unidades de las diferentes armas y servicios del Ejército Mexicano. Este cuerpo fue creado el 16 de marzo de 1947 durante la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés y es abanderado el 14 de septiembre de 1952 por el propio Presidente Miguel Alemán. Los efectivos de este Cuerpo Especial, es decir, el número de sus integrantes, es fijado por el Presidente de la República. Administrativamente depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y operativamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por conducto del Estado Mayor Presidencial en función al desempeño de su servicio. El Cuerpo de Guardias Presidenciales se despliega en diferentes entidades del país, materializando la seguridad de los eventos donde participará el Presidente, su familia y mandatarios visitantes de otras naciones. El perfil de este Cuerpo en áreas de cumplir su misión incluye, entre otros aspectos, lealtad, patriotismo, discreción, alta resistencia física, adaptación climatológica inmediata y capacidad de reacción. El Cuerpo de Guardias Presidenciales tiene a su cuidado y directa responsabilidad la atención del Presidente de la República, depositario de uno de los poderes de la Unión, vigilancia y seguridad de la residencia presidencial, así como rendirle los honores correspondientes. Como ya se ha mencionado, el Cuerpo de Guardias Presidenciales es el responsable de garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su familia y de jefes de Estado y o de gobiernos extranjeros que visiten el territorio nacional. Para el cumplimiento de esta misión, desempeña de manera permanente servicios como son, destacamentos de seguridad en la Residencia Oficial de Los Pinos, Palacio Nacional, seguridad interior y exterior, en inmuebles donde acude el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Seguridad en aeropuertos y helipuertos donde deterricen aeronaves que transporten al Presidente de la República o a su señora esposa, escoltas a dignatarios extranjeros, jefes de Estado y o de gobierno. Además, participan en ceremonias oficiales, guardias y vallas de honor. Este cuerpo especial cuenta con unidades de arma de infantería, caballería, artillería, unidades de morteros, ingenieros de compate, transportes, sanidad e inteligencia, así como una banda de música. ¡Gracias! 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 Estas unidades, además de destinar personal a cumplir con los servicios presidenciales, deben cubrir actividades propias de su especialidad. Es decir, que los integrantes de estas unidades son una guardia presidencial. Nos encontramos en la explanada del Cuerpo de Guardias Presidenciales, sitio en donde se amalgaman los valores y virtudes del soldado mexicano y, en forma particular, las del soldado integrante de esta unidad. En esta explanada están representados el espíritu de cuerpo, la lealtad, la honradez y el indudable espíritu de sacrificio, en donde se anteponen los intereses de la Nación al propio, en áreas del cumplimiento de su importante misión al custodiar al primer mandatario de la Nación, lo cual llena de orgullo a todos los integrantes de este cuerpo especial. Cabe señalar que con la construcción de esta explanada, el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales conmemoraron los 100 años de lealtad institucional del Ejército Mexicano, refrendando el sentido de identidad y culto a los valores institucionales. Hasta el momento, hemos hablado de la misión y funciones principales del personal que forma parte de este cuerpo especial. Ahora sabemos que los miembros del Cuerpo de Guardias Presidenciales deben poseer conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios materiales de que están dotados para el ejercicio de su función. Hemos dado un breve recorrido por cada una de las actividades que desarrolla el personal que pertenece al Cuerpo de Guardias Presidenciales y, por si fuera poco, este cuerpo también cuenta con deportistas de alto rendimiento. Cuerpo de Guardias Presidenciales Cuerpo de Guardias Presidenciales Como hemos podido observar, los integrantes del Cuerpo de Guardias Presidenciales deben poseer valores místicas de servicio y una sólida identidad propia, lo que les permite soportar sacrificios y tener un compromiso total con la institución presidencial y el Instituto Armado. Esto se pone de manifiesto en el exhorto que acompaña a todos los integrantes del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Cuerpo de Guardias Presidenciales, con honor, discreción y gallería, por la patria y el presidente siempre viene. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Esperamos que la información que te hemos mostrado haya enriquecido tu visión del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Recuerda, síguenos por nuestras redes sociales o en nuestra página de internet www.sedena.gov.mx